2016 marca el cierre de un nuevo ciclo olímpico para el deporte de alto rendimiento a nivel nacional en donde participaron casi mil atletas, 967 en realidad, atletas que participaron en un total de 42 disciplinas deportivas 5 de ellos haciendo el ciclo completo que se inició en el año 2013 en los Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizaron en San José de Costa Rica, en donde Guatemala volvió a sentar precedente siendo el número uno de la región, incluso arriba en el medallero de los propios locales la delegación costarricense que por supuesto tuvo un trago amargo al ver como los chapines se coronaban como campeones luego los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Veracruz, México en el año 2014 en donde Guatemala no solo siguió siendo el mejor a nivel centroamericano sino que además se ubicó en el séptimo lugar de los países que son bañados por el Mar Caribe y que son parte también de Centroamérica, para luego caer en el año 2015 en los Juegos Panamericanos de Toronto un gran reto para el deporte nacional y en donde se alcanzaron los objetivos sobre todo el de entrar en el Top Ten de América porque Guatemala ascendió al décimo lugar en el medallero de los Juegos Panamericanos para concluir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en donde no se alcanzó un solo objetivo el de repetir la medalla del 2012 pero en donde sí hubo deportistas que destacaron por ejemplo en la natación en donde se alcanzaron dos nuevos récords nacionales y además estuvo a centésima de la clasificación en el pentatlón moderno masculino, en el levantamiento de pesas y el judo así es como el deporte guatemalteco de alto rendimiento concluye un ciclo olímpico de verdaderas expectativas cumplidas con los objetivos trazados para el nuevo ciclo olímpico que se va a iniciar el próximo año en los Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaragua el deporte de alto rendimiento de Guatemala sigue dando la cara sigue siendo uno de los mejores a nivel mundial y definitivamente y por mucho el mejor de Centroamérica y uno de los mejores de América vamos, vamos Guatemala a luchar con fuerza y sin temor como el estando siempre lo mejor vamos con nuestros atletas a dar lo mejor por nuestra relación somos Guatemala, un país ganador vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos